Muy buenas tardes, bienvenidos a Repare y Recicla. En este video tenemos una balanza comercial. Esta balanza lo que tiene es que no está funcionando y hemos notado que falta algo muy esencial para el funcionamiento de la misma, que es el cable de alimentación. Lo que vamos a hacer en principio es retirar la tapa. Nosotros ya sacamos los tornillos de la misma. Vamos a retirar la tapa. Y lo primero que notamos es un cable suelto. Este es el cable de lo que es la botonera. Lo que vamos a hacer ahora es identificar los cables de alimentación, que son los siguientes. Tenemos un fusible en la parte de atrás, en la parte de abajo. Tengan en cuenta que aparte de fusible, esto funciona como traba, con una llave, para que no se pueda utilizar. El botón de encendido. Y tenemos los cables cortados, que son tierra, que es el verde-amarillo, neutro, que es el celeste, y la fase, el color marrón. Lo que vamos a hacer en este caso, una vez identificados los cables de alimentación, vamos a conseguir un cable que coincida, que al menos tenga los dos colores principales, que son neutro y fase. Siempre recomiendo que coloquen un cable con tierra, pero si tenemos al alcance de la mano este tipo de cable, lo podemos utilizar. Vamos a dar vuelta la balanza y por la parte de atrás, vamos a pasar el cable mismo. Una vez que lo tenemos a mano, lo que vamos a hacer es cortar las puntas, porque como vamos a soldar con estaño, es necesario cortar las puntas. Tenemos la fase y el neutro, ahora con una pelacable, o con una pinza, puede ser también, y un alicate. Fíjense que yo presiono el cable con la pinza, muerdo un cachito la vaina, levanto hacia arriba. De esta forma lo mismo. Notamos que ya lo pelé. Vamos con el neutro. Pelamos y retiramos. Vamos con la fase. Presionamos. Y ya hicimos el corte. Nunca debemos colocar el cable y realizar un corte sobre este mismo. No sé si lo vamos a hacer en este. Lo que no tenemos que hacer cuando cortamos con alicate y con pinza es girarlo porque cortamos filamento. Solamente presionamos y levantamos. Y levantamos. Nada más. Nos quedan todos los filamentos limpios para poder trabajar. Una vez que tenemos ya los dos cables en condiciones, los dos que vamos a necesitar, lo que vamos a hacer es empalmarlos. Como ya lo hicimos en varios videos, vamos a agarrar directamente el neutro. Giramos y empalmamos. Siempre con buena presión. Noten que el neutro ya quedó empalmado. Vamos con la fase, que la fase está colocada al interruptor. Todo artefacto que tenga un interruptor siempre va a estar el interruptor ponteando lo que es la fase. Una vez que tenemos el empalme hecho, vamos a buscar un poco de estaño. Eso para que quede fuerte la soldadura y el empalme y no se salga. Estaño. Estaño plata. Y un buen cautín o soldador de estaño. Y vamos a darle una puntada justito en las uniones. Solo una vez que tenemos preparado y listo el soldador o cautín. Lo que vamos a hacer es darle una puntada. Como habíamos dicho en principio. Calentamos bien el cable. Y solamente se va a adherir el estaño al cobre. Una vez adherido. Ya podemos aislar directamente la conexión. Vamos a aislar con cinta aislante. Tenemos cinta aislante. Lo que podemos hacer es cortar. Más o menos 5 centímetros. Esto lo hacemos con una pinza. Vamos de una punta hacia la otra presionando. Una vez presionado. Ya terminamos de hacer el otro empalme. Ya con los dos empalmes. Neutro y fase. Aislados. Ya podemos darle una prueba. A nuestra balanza. Vamos a encenderla. Antes que todo, antes de conectar. Vamos a instalar nuevamente el panel frontal. No se olviden de instalarlo. Colocamos la capa. Encendemos. Y notamos que. Ya nuestra balanza. Está funcionando. Vamos a esperar que termine. Ustedes van a notar que los números salen cortados. Eso es por. La velocidad que trabaja el teléfono. A la balanza. Si nosotros presionamos. Ya la misma está pesando. Notamos que podemos. Ya anotar. Los números de precio. Y acá. Algo muy especial. Que lo vamos a ver en otro video. Esta parte si le faltan los dígitos. Todo porque. Tenemos falla. En lo que es el cableado. No te sé como está. Pero eso lo vamos a subir en otro video. Bueno. Esto ha sido todo. Hemos reemplazado el cable de alimentación. Hemos visto dentro. Como es. Una balanza. Electrónica. Noté si el interruptor. Cable. Todo lo que es la fuente. Con este transformador. Si falla. Puede ser falla de alimentación. Y toda la parte electrónica. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. A darle me gusta. Comentar. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repar el Reciclo. ¡Gracias! ¡Gracias!